Bueno, mi regalo es... ¡Tatatán! ¡Mamá, primero fue tu mamá! ¡Está en la avenida, está en la avenida! Ya, el regalo es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está grabando? Ya, comenzamos con el regalo. Este regalito es con mucho amor... para... ¡Tatatán! Creo que era para... Creo... ¡Tienes que describir! Es decir, es para una persona así... Es para... Es para una persona... ¡Oye! Que me dio mucho amor... Que me dio mucho cariño... Y que me dio la vida... ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Para la palabra! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Desde 1945 semiúmeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ HELARLA! ¡SE LO ABRÁ! ¡SE LO ABRÁ! ¡SE LO ABRÁ! ¡SE LO ABRÁ! ¡FELO ABRÁ! ¡SE LO ABRÁ! Esa es la nación... ¡Ay!? ¡Qué bonito! ¡Mira comoasa... ¡You Luis, vamos! ¿Ahí eres Turrín? ¡Turrín tí! ¡Turrín tí! ¡Adelante! ¡Turrín! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tatatataaa! ¿Tú eres el Grinch? ¡Tatatataaa! ¡Que se ve todo bien mensuales! ¡Colonia! ¡Qué es eso! ¡Ese es su polito! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Ay, que bonito! No, no, es que no lo vengo mirando También tienes que ser un signal para poder conectar ahí a la la Hola Silvia Papito, por favor, pones un... Ya, ¿ya está bien? Pero tú... No, no, no... ¿Que pienses que Silvia le toca a tu? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Foto! 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 ¡Nada! ¡Haz un foto! Ya paramos entonces ¡Claro foto! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ya Silvita! ¡Foto! ¡Ya! ¡Foto! ¡Foto!